Te voy a salir por aquí, se aguante regañar, ché, espérate, espérate. Seguro que mi computadora está con el público. O sea, muchas gracias. Pueden hacer una corta de drop lock y empiezan el sonido con la boca. ¡Pueden hacer un drop lock! ¡Pueden hacer un burro! ¡Pueden hacer un burro! ¡Pueden hacer un burro! ¡Solva por el burro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!